Buen día aquí en la ciudad de Carson con la compañía Crossroads Equipment Lease and Finance tratando de vender estas 2020 Freightliner Cascadia con motor Detroit y transmisión DT12. Por favor, tenemos muchas unidades, estamos muy motivados para vender estos camiones. Háblanos con la oferta, estamos aquí para servir la comunidad. Gracias. Gracias.